Vamos a ver el tema de concavidad y puntos de inflexión. Primero, ¿qué es la concavidad? Tenemos una función f que es derivable en un intervalo abierto. Y. Si la derivada de f es una función creciente en i, entonces f es concava hacia arriba en el intervalo i. Gracias. 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 Concavidad. Gracias. 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 Imaginándose que esto es un recipiente que puede contener un líquido. ¿Si lo puede contener? Si lo puede contener. No lo puede contener. Porque aquí el recipiente está al revés. Para sí, positivo. Para no, negativo. Ahora lo que es punto de inflexión. Si una gráfica va así, es cóncava hacia arriba, pero luego en un punto empieza a ir así. Aquí ya es cóncava hacia abajo. A este punto, donde ocurre el cambio de concavidad de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, o viceversa, también puede ser al revés. A este punto se le llama punto de inflexión. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Entonces para que un punto C, F de C sea un punto de inflexión, se debe tener una recta tangente a la gráfica de la función. O sea, si este es un punto de inflexión, se debe tener una recta tangente a la gráfica de la función. Y la gráfica debe pasar de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo en ese punto, o viceversa, o sea, de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Observe cómo la recta tangente atraviesa a la gráfica de la función. En los puntos de inflexión se debe tener... Primero... Que la segunda derivada sea cero. O bien... Que la segunda derivada no exista. O sea, se deben encontrar los valores de x para los cuales la segunda derivada es cero o no existe. Otra cosa que se debe tener es que la f debe existir, ya que se tiene un punto ahí. Si... F existe... En el valor de x correspondiente. Ahora, para que la gráfica de la función tenga una recta tangente... F' debe existir. Existir significa que nos debe un número. El número puede ser diferente de cero o cero. O bien... O bien... F' puede ser infinita. Infinita significa que al sustituir el valor de x en la derivada, en la f', nos da un número distinto de cero entre cero. Usted recordará que en las funciones crecientes o decrecientes, el intervalo de crecimiento o de decrecimiento podía ser cerrado. O sea, se podían incluir los extremos, dependiendo de si la función era continua o no. Para la concavidad, esto no es así. El intervalo tiene que ser abierto. O sea, el intervalo de concavidad es siempre un intervalo abierto. Nunca se incluye en los extremos. Esto por definición. Es obvio que los puntos de inflexión nunca se encuentran en los extremos del intervalo en que está definida la función. Porque si una función, por ejemplo esta, es concava hacia arriba, y aquí termina el intervalo en el que está definida, no podemos decir que sea concava hacia abajo de aquel lado, porque no se pueden tomar valores de x a la derecha de este punto. Lo mismo de este lado. Este no puede ser un punto de inflexión, si no se pueden tomar valores de x para acá. Porque entonces no podemos decir que sea concava hacia abajo de este lado. Cuando estudiemos la concavidad y los puntos de inflexión, en los valores de x, en los que posiblemente se tengan puntos de inflexión, debemos agregar los valores de x para los que la función no existe. Obviamente, en esos valores de x nunca se pueden tener puntos de inflexión. Pero la gráfica puede ser concava hacia abajo de un lado y concava hacia arriba del otro, o viceversa. Eso es importante. Puede haber un cambio de concavidad ahí, pues, sin existir la función en un cierto valor de x. Vamos a ilustrar las ideas anteriores con un ejemplo. Tenemos esta función. Vamos a derivarla. La derivada de x es 1 menos... La derivada de esto, este 3. Baja a multiplicar al 1 tercio. Me queda 3 tercios, que es 1. Multiplica x. Cuadrada sería. Esta es la derivada. ¿Cuál sería la segunda derivada? La derivada sería la derivada de esta función. Menos 2x. Vamos a graficar estas funciones a ver qué se tiene ahí. Primero la f. Primero la f. Cuando x vale menos 2, ¿cuánto vale la función? Aquí sería menos 2. Aquí es menos 2 al cubo. Es menos 8. Menos 8 por menos 1 tercio es más 8 tercios. 8 tercios menos 2. Menos 2 es menos 6 tercios. 8 tercios menos 6 tercios es más 2 tercios. Sería esto. Punto 6, 6, 6. Ahora el menos 1. Aquí menos 1 y aquí menos 1 al cubo es menos 1. Menos 1 por menos 1 tercio es más 1 tercio. 1 tercio menos 1 es 1 tercio menos 3 tercios. Sería menos 2 tercios. Sería menos 2 tercios. Ahora x igual a 0. 0 aquí y 0 aquí. Pues nos daría 0. Ahora el 1. 1 menos 1 tercio por 1 al cubo. 1 al cubo es 1. 1 por menos 1 tercio menos 1 tercio. Más 1 que es 3 tercios. Sería 3 tercios menos 1 tercio, 2 tercios. Punto 6, 6, 6. Y más números que son solamente 6. Ahora el 2. Aquí 2 y aquí sería menos 1 tercio por 2 al cubo. 2 al cubo es 8. 8 por menos 1 tercio es menos 8 tercios. Menos 8 tercios más 6 tercios es menos 2 tercios. ¿Cómo sería la gráfica? La vamos a poner acá arriba. Empleando estos datos. La gráfica de F. 4. el punto menos 2, punto 6, 6, 6 o sea menos 2, 2 tercios sería este el punto menos 1, menos 2 tercios sería ese el punto 0, 0 el punto 1, 2 tercios porque esto es 2 tercios y el punto 2, menos 2 tercios la gráfica iría más o menos así en la gráfica de f observe como para valores de x menores que 0 la función es cóncava hacia arriba y para valores de x mayores que 0 la función es cóncava hacia abajo entonces aquí se tiene un punto de inflexión el origen 0, 0 es un punto de inflexión ahora la derivada vamos a hacer una tabla aquí para la derivada x vale menos 2 el menos 2 lo pongo aquí menos 2 al cuadrado es 4 1 menos 4 es menos 3 ahora el menos 1 lo pongo aquí menos 1 al cuadrado es 1 1 menos 1 es 0 ahora el 0 0 al cuadrado es 0 tenemos aquí 1 menos 0 es 1 ahora x vale 1 1 al cuadrado es 1 1 menos 1 es 0 ahora x vale 2 2 al cuadrado es 4 1 menos 4 es menos 3 vamos a graficar la derivada de f con esos datos vamos a hacer la gráfica justo abajo de la gráfica de f 1 1 2 2 2 3 2 3 6 7 8 9 9 el punto menos 2 coma menos 3 menos 1 coma cero cero coma uno uno coma cero dos coma menos tres la gráfica obviamente es una parábola la gráfica obviamente es una parábola observe como la gráfica de f prima que es una parábola es una función que es creciente para valores de x menores que cero y es decreciente para valores de x mayores que cero acuérdense de la definición de concavidad si la derivada de una función es creciente en un intervalo la función es concava hacia arriba en ese intervalo en este caso para x menor que cero si la derivada es decreciente en un intervalo la función es concava hacia abajo en ese intervalo en este caso para x mayor que cero ahora la segunda derivada x vale menos dos aquí sería menos dos por menos dos es cuatro aquí la x vale menos uno menos dos por menos uno es dos la x vale cero menos dos por cero es cero la x vale uno menos dos por uno es menos dos la x vale dos menos dos por dos es menos cuatro vamos a graficar la segunda derivada de f vamos a hacer la gráfica aquí justo abajo de las otras gráficas el punto menos dos coma cuatro el punto menos uno coma dos cero cero uno menos dos dos menos cuatro es obvio que se trata de una recta acuérdese lo que dijimos del criterio de concavidad si la segunda derivada es positiva entonces la función es concava hacia arriba si la segunda derivada es negativa entonces la función es concava hacia abajo vea que para x menor que cero en la gráfica de la segunda derivada esta gráfica la segunda derivada está arriba del eje x o sea es positiva y ahí la función es concava hacia arriba mientras que para x mayor que cero la gráfica de la segunda derivada está bajo el eje x entonces es negativa y para x mayor que cero la función es concava hacia abajo la función de la segunda derivada es concava la función de la segunda derivada Gracias por ver el video.